A pesar de saber que dentro de mí se ha alojado un monstruo Y aunque puedo ser alguien más aún sigo siendo yo A pesar de todo Aún así mantengo en mí la esperanza de tener mejores días Y así llevar esta identidad aunque al final no tenga como escapar No debo de llorar en tus sueños Dime qué tipo de expresión debo llevar, no sé muy bien No necesito saber Al caer la noche, al caer la noche Exorcistaré de mis manos a la oscuridad Una vez que sube el oscuro Logré descender, esa será la señal Iré hacia adelante, iré hacia adelante Y nacerá la identidad que segura Y espero de acuerdo a esto lo que da Vivir con esta maldición y el futuro imaginar Correré, caeré, aferrándome al dolor Pues el mundo esperó este momento Con mi corazón podré obtener un futuro sometiendo toda mi debilidad Necesito algo normal mientras pueda utilizar mi voz Controlado por un ser demoníaco Sin ningún poder estoy en el infierno Paraíso, carencias y calma Mi vida no voy a entregarte Mientras que mis labios griten Aún no sé qué expresión debo llevar No lo sé muy bien, dímelo de una vez Lo resolveremos, lo resolveremos Aunque mis ideas son inciertas yo volveré Ahora que mis manos se han extendido mucho más allá Ayúdame a pelear Seguiré casando, seguiré casando Este deseo debe ser mucho más fuerte que nadie Solamente por ahora Miraré como caigo en esta noche de infinita oscuridad Este soy en realidad No me importa cómo ahora luzca Puedes caírte a nada y por parón No esperes que haga algo No pararé de correr jamás Ver todo lo que logré Imaginando esa imagen en mi corazón Marchando hasta el final Al caer la noche, al caer la noche El sol sifraré con mis manos a la oscuridad Una vez que sube el oscuro Lograré saber, esta será la enseñanza Iré hacia adelante, iré hacia adelante Y nacerá la identidad que asegura No esperaré, por lo que solo queda Vivir con esta maldición y el futuro imaginar Correré y caeré Acerrándome al dolor Pues el mundo esperó Este momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!